Hola queridos jóvenes, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a nuestro proyecto número 3 pero antes permítanme felicitarlo a cada uno de ustedes que me imagino que al momento de presentar su portafolio sacaron 10 así que si quieren seguir sacando la misma calificación, ya saben, suscríbanse aquí al mejor canal educativo profesor de toda la vida, el único sitio donde siempre aplicamos una bella frase en el cual no te damos el pescado, te enseñamos a pescar entonces vamos a comenzar a realizar nuestra primera semana correspondiente a nuestro proyecto número 3 recordemos que este video es para estudiantes de octavo, novena y décimo año de educación general básica recuerden que siempre que tienen una duda pueden consultar con su docente, su doctor bien, vamos a ver cual es el objetivo de este proyecto que durará 4 semanas los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres humanos inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que ocurren en la naturaleza y que recrudecen los problemas ambientales como el calentamiento global para la concientización y la toma de decisiones asertivas y responsables con el retorno inmediato comunicándolo en diversos espacios con recursos amigables con la naturaleza bien, ahí tenemos el objetivo, recuerden siempre leer los indicadores de evaluación en el cual ustedes tendrán conocimiento de que es lo que tienen que aprender una vez finalizado su proyecto mensual entonces ahí están los indicadores de evaluación, les recomiendo que lo leen en la guía para que sepan que es lo que deben ustedes desarrollar en la destreza bien, el nombre de este otro proyecto es decisiones responsables cuidan mi planeta entonces nosotros vamos a ver cuáles serán esas decisiones que nosotros debemos tomar para cuidar nuestro planeta ahora sí vamos a ir con la actividad número 1 de la semana en esta actividad vamos a trabajar las lecturas de lengua y literatura, matemática, ciencia natural, educación cultural y artística e inglés vamos a hacer la primera actividad estructura del género periodístico, en este caso la noticia bien, aquí tenemos una lectura en la cual ustedes comprenderán cuál es la estructura les recomiendo que la leen para que logren comprender ahora sí, vamos a hacer las primeras actividades primero, tenemos que leer la siguiente noticia sobre uno de los problemas ambientales que afecta al mundo luego que ustedes lean esto, tienen que hacer las siguientes actividades localizar la parte de su estructura, escríbelas por separado en tu cuaderno indicando a qué parte corresponde cada fragmento bien, como ustedes se dan cuenta existen cuatro partes vamos con la primera el título se sobreentiende que es la primera parte ya, que sería este el mundo se quedaría sin la mitad de playas hasta 2100 luego viene la entrada que es en la cual comienza el reportaje en el cual aquí está la mitad de las playas arenas que existen en el mundo podrían desaparecer hasta 2100 debido al cambio climático y al aumento del nivel de los océanos según un estudio publicado este lunes en la revista Natural Climate Change luego viene el cuerpo, que aquí tenemos dos párrafos este que te estoy señalando y la parte final ustedes miran, pero profesor, pero la parte final debe ser el final no querido joven, porque tú tienes que entender que aquí están estos puntos suspensivos significa que la noticia sigue, sigue, sigue entonces el final yo lo encontré aquí en el cual te explican cómo va a terminar si seguimos haciendo esta misma actividad que sería este este sería el final que lo encontrarás en la parte de en medio porque recuerda que como la esta este reportaje sigue, sigue, sigue tienen que buscar una idea que detalla cuál va a ser el final que aquí sería este su desaparición tendría un gran impacto sobre las actividades turísticas pero no solamente a este nivel eso pasaría bien luego tienen que responder a las siguientes preguntas a partir de noticias leídas bien aquí están las preguntas la primera pregunta ¿quién? ¿quién hizo la noticia? bien en este caso la noticia la hizo aquí está la respuesta la revista Nature Climate Change luego la otra pregunta es ¿qué? ¿de qué es que se trata la noticia? bien la noticia se trata de esto de aquí que el mundo se quedaría sin playa sin la mitad de playa si ves de eso se trata la el reportaje en el cual el mundo se quedaría sin la mitad de playa la otra pregunta ¿para cuándo? ¿cuándo pasaría esto? entonces la respuesta está facilito hasta 2100 ¿cuándo? hasta 2100 sucedería eso ya imagínate estamos en el año 2020 entonces según esta revista en 80 años la mitad de la playa del mundo desaparecería la otra pregunta ¿dónde? ya ¿dónde pasaría eso? entonces aquí pasaría esto en la mitad de las playas de arena que existen en el mundo y ese es el lugar ya y por último tenemos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pasa eso? porque al cambio climático y al aumento del nivel de los océanos por eso pasaría eso bien y ahí está la respuesta a esas preguntas luego tenemos la actividad matemática que son las ecuaciones de primer grado con una incógnita con números racionales recuerda que en videos anteriores ya te he explicado este proceso te invito a que revises mi canal y puedas visualizar cómo se hace incluso ya te expliqué los números racionales cómo son bien vamos a recordar primero algo que ya les he explicado paso número 1 tenemos que hallar el mínimo común múltiplo como veas aquí en esta imagen que están en la guía eso es lo primero que tienes que hallar ya siempre y cuando sean operaciones en este caso fraccionarias si no son fraccionarias no tienes que hallar el mínimo común múltiplo por ejemplo aquí en la B luego eliminamos paréntesis que es la propiedad distributiva aplicando la ley de signos recuerda que la ley de signos signos iguales se suman signos contrarios se restan ya o también traducida podría ser signos iguales salen positivos y signos diferentes siempre salen negativos la otra realizamos la transposición de términos pasamos todas las equas a la izquierda y los números a la derecha recordando cambiándole el signo incluso la operación si de un lado está dividiendo al pasar al otro lado pasaría a multiplicar luego sumamos los términos semejantes y por último despejamos la incógnita ya como veas aquí en esta imagen y sobre todo que revises mis videos anteriores en el cual ya te explique ahora si tienes que realizar el siguiente juego ya ahora vamos te voy a explicar como tienes que hacer el primer juego recuerda que el primer juego tienes que sumar un número siguiendo las indicaciones y que la respuesta siempre te va a hacer por ejemplo yo cogí el 3 mira aquí le puse el 3 del otro lado le resta el 3 hace la actividad que se le suma más 20 y se le resta menos 12 y siempre la respuesta va a salir 8 si tú resuelvas tú resuelvas este ejercicio 3 más 20 23 menos 12 11 y menos 3 8 y la otra tienes que realizar ya en la cual la suma de un número cuyo su cuádruple y su quita parte igual a 63 que el número es ya aquí te dejo detallado el ejercicio como tienes que presentarlo en este caso sería como una fracción ahora tú te darás cuenta que aquí debes poner en este caso la unidad para que todo sea fracción y ahí sí hay que aplicar las distintas leyes que ya te expliqué en anteriores videos y resolverlo es súper fácil y súper sencillo busca el mínimo como un múltiplo en este caso sería el 5 luego divides 5 para 1 5 lo multiplicas por Z 5Z luego 5 por 1 5 por 4 20Z y aquí te quedaría sólo Z suma ya despeja la Z y por último la incógnita te da el resultado te lo dejo aquí para que tú lo puedas realizar en tu casa siguiendo las indicaciones que te he dado súper fácil y súper sencillo y el último ejercicio en el cual tienes que usar la parte más importante que te he explicado la lógica sólo usar la lógica ya aquí te la voy a explicar sólo usando la lógica sin necesidad de que después busques incógnitas y todo esto es súper fácil y súper sencillo mira el ejercicio es súper sencillo dice una caja contiene bolas blancas negras y rojas si o no bolas blancas negras y rojas si la tercera parte de las bolas son blancas ya la quinta parte son negras y hay 14 bolas rojas ¿cuántas hay en total? ahora lo primero que tienes que tú ponerte a pensar usando la lógica si tienes 14 bolas rojas y poniendo el caso imaginémonos que sea el caso que tengamos bolas blancas y negras entonces debe ser un número mayor del 14 y 1 1 16 ¿sí? entonces debe ser un número que sea mayor que el 16 ya aquí me confundí mayor que el 16 entonces en total sería 30 mira pero profesor ¿cómo sacó deduzco usted rápido que esa era 30? no podía ser el 18 no podría ser el 20 ¿por qué? porque debe buscar un número que sea divisible para 3 y 5 y mayor que el 16 entonces el único número que es divisible tanto para 3 y para 5 y que sea mayor que 16 es el 30 30 dividido para 3 ¿cuánto es? a 10 ahí tiene las 10 bolas blancas ¿ya? porque la tercera parte 10 10 bolas blancas 30 dividido para 5 sería 6 ahí tiene las 6 bolas negras y por último tiene las 14 bolas rojas ¿sí? solo usando la lógica nada más también puede realizar este ejercicio usando la lógica lo que siempre te recomiendo en los videos en la matemática siempre usa la lógica para resolver los problemas y de esa forma aprenderás muchísimo recuerda que la mayor parte de los descubrimientos fueron realizados con ese esa técnica la lógica entonces como te das cuenta super falsa y super sencilla encontrar la respuesta usando la lógica ya nos dimos cuenta que el total de bolas es 30 por la razón que te expliqué y la otra pregunta ¿en qué más se puede aplicar una ecuación de primer grado en la media real? bien aquí está te comparto mi respuesta se la puede aplicar cuando tratamos de solucionar un problema en el cual le vamos a usar la lógica para encontrar la solución un claro ejemplo sería al momento de repartir una herencia de acuerdo por ejemplo a la cantidad de hijos sobrinos tíos etcétera por ejemplo a los hijos se les va a dar una proporción del dinero me imagino más grande que a los sobrinos que a los tíos etcétera por ejemplo también sería a los abuelos toca repartir una herencia por lo general la esposa se sigue con vida o el esposo abarca la mayor cantidad luego los hijos abarcan una pequeña cantidad y así sucesivamente entonces ahí se podría aplicar este caso de las ecuaciones bien después tenemos que hacer una actividad la número 3 en la cual vamos a aprender acerca de ecosistemas redes y pirámides alimenticias bien antes de comenzar quiero ustedes que se imaginen imagínense que acaban de comer una hamburguesa que están en mcdonald's no hay publicidad para mcdonald's o están en un local cerca de su casa por ejemplo cerca de mi existe en un local que le han puesto cangreburgers entonces ahí se come las ricas hamburguesas bien ahora piensas cuántos alimentos ha consumido dentro de la hamburguesa ah te diré profesor está el pan la carne el queso el tomate etc 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 ¿crees que eres parte de la cadena alimenticia? ¿tú crees que dentro de este planeta formas parte de esa cadena? la respuesta es sí claro nosotros formamos parte de esa cadena aquí en la guía tienes un un texto que te invito que lo leas ya para que entiendas que es una cadena alimentaria y puedas desarrollar las siguientes preguntas bien ahora sí aquí te dejo las preguntas para que tengas una idea cómo sería la respuesta bien primer pregunta ¿qué organismo se considera como base de todos los ecosistemas? la base la base la base bien son los llamados autórrofos también conocidos como los que se alimentan a sí mismos pueden producir su propia comida y son la base de todos los ecosistemas del planeta ya los autórrofos es la base ellos solo pueden producir su propio alimento y ellos también pueden son una fuente de alimento para los otros seres vivos dentro de la cadena en este caso serían los vegetales la otra a través de qué proceso describe lo que comes puedo usar por ejemplo la hamburguesa con la cadena o regla alimentaria porque bien aquí te voy a mostrar un ejemplo bien vamos imaginando que nos comemos un pez un rico pez frito en este caso la base sería el planto que produce su propio alimento luego vienen los peces pequeños que se lo alimentan en este caso sería el planto que serían los consumidores primarios después vienen los peces más grandes que en nuestro ejemplo sería la tilapia que se alimenta de los peces más chiquititos que sería el secundario y por último nosotros los cazamos para alimentarnos que seríamos nosotros los super depredadores bien después la otra pregunta ¿puede el ser humano afectar las cadenas o redes alimentarias con sus acciones de consumo? porque bien en este caso si si las afecta ya que el ser humano con su pensamiento muy pobre en términos ambientales hace que las poblaciones que son para nuestro beneficio aumente y las demás especies que no aportan se las trata de eliminar perjudicando en ese aspecto el balance de la naturaleza por ejemplo ¿qué es lo que nosotros usamos más la carne? entonces ¿qué queremos? que solo haya vaca 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 pero estamos por haber incrementado la cantidad de de vaca ¿qué hacen los seres humanos? tienen que talar árboles ¿por qué? porque tienen que en esos en esos sitios donde talan los árboles tiene que haber pasto ajá y entonces ¿a quién estamos afectando nosotros? por querer comer más carne de vaca eso estamos afectando a las aves a los otros seres vivos que están dentro de su ecosistema por eso el ser humano si afecta las acciones del ser humano si les afecta bien después dibujo una regla alimentaria usando varias que hay en el ecosistema puede ser terrestre o acuático aquí puede hacer este dibujo por ejemplo dibujo una planta esa planta por ejemplo aquí viene un grillo se alimenta luego después viene la rana se come al grillo después viene la serpiente se come a la rana y por último el águila caza a la serpiente y se la come ¿se lo ven? todos estamos en este caso conectados pero ¿cuál es la base? este las plantas eso es la base bien después nos toca hacer una actividad de educación cultural y artística súper entretenida y súper divertida en el cual vas a crear acciones artísticas culturales bien antes de hacer esas acciones tienes que responder las siguientes preguntas la primera ¿qué entendemos por cultura? recuerda que el significado de cultura es diverso existen cientos de significados ahora tienes que aplicarlo de acuerdo a la actividad que vas a hacer ¿ya? como una actividad creativa entonces tienes que adaptarlo en ese sentido entonces aquí estamos la cultura es toda manifestación de una o varias personas en las cuales expresan sus ideas y las plasman como un legado personal ¿ya? eso es cultura bien la otra ¿qué es identidad? ¿ya? la identidad es la característica típica de cada pueblo que de acuerdo a sus costumbres y tradiciones lo diferencia de la de los demás es como que si fuera su sello bien eso sería identidad ahora sí que ya comprendes que es cultura y que es identidad tienes que buscar información del sitio donde tú estás por ejemplo si ves estos videos en Babaoyo tienes que consultar acerca de Babaoyo si tú eres de Santo Domingo pues tienes que consultar a Santo Domingo si tú eres de Quito pues tienes que buscar información acerca de Quito y así sucesivamente la primera busca información y escriben tu cuaderno sobre las diversas culturas que existen en tu comunidad o sector para lo cual puedes preguntar a un adulto ¿ya? ¿qué cultura existe ahí? por ejemplo si están los pueblos Montubio si están los pueblos estás en Santo Domingo la cultura de los Sáchilas etcétera ¿ya? la otra la 3 identifica las principales características de las culturas ancestrales que encontraste en tu comunidad escriben en tu cuaderno por ejemplo ¿qué era lo que lo hacía único a ellos? por ejemplo puede ser que ellos curaban por medio de algún tipo de de brebaje o alguna planta que ellos por medio de la de la savia podían curar ciertas heridas etcétera todas esas actividades que hacían las personas centrales de tu sector tienes que escribir y por último lee y comparte con tu familia sobre la información que buscaste de las diversas culturas y de sus principales características y es una actividad súper entretenida súper divertida y sobre todo te va vas tú a comprender cómo eran las personas que vivían anteriormente en tu sector y por último tenemos la actividad de inglés que ya en un video te lo expliqué con nuestro querido amigo Jorge que te voy a dejar aquí al final el enlace junto también a la descripción para que la puedas lo puedas visualizar bien queridos jóvenes esas son todas las actividades por esta semana relacionadas a nuestro proyecto número 3 así que ya lo saben suscríbanse para que la próxima semana vean cómo hacer la número 2 e ir construyendo poco a poco nuestro proyecto mensual relacionado a nuestro segundo quimestre en el cual volveremos a sacar 10 y me despido como siempre recordándole manos